Estamos acá para movilizarnos por la situación que están pasando los guardias, por la mala paga que se hace, por el exceso de horas que están haciendo, no cumplen con el convenio 507-7, están haciendo más de 300 horas, los compañeros ahí ven que le están pagando el día 25 recién de cada mes, cuando tendrían que pagarle el cuarto o quinto día hábil del mes. Así que nos estamos convocando acá para cortar, vamos a hacer una marcha desde Urquiza y Buenos Aires, vamos a marchar hasta Plaza 9 de Julio. Exactamente, o sea, este es un problema que ya llevan hace mucho tiempo y que no tiene ningún tipo de solución, ¿verdad? Exactamente, no tenemos solución, es general, la mayoría de las empresas están pagando miseria los compañeros, lo están explotando, así que estamos acá para representar a todos los compañeros de empleo de seguridad. ¿De cuánta gente hablamos? ¿Y cuántos compañeros aproximadamente? En Provincia de Salta hay cerca de 7.000. Sí, acá en Provincia de Salta hay más o menos 5.000, 6.000 empleados de seguridad. ¿Y todos están en la misma situación? La mayoría está en la misma situación. ¿Cuál es esta situación que marcaba? El exceso de horas que están haciendo los compañeros, el no cumplimiento del convenio colectivo 507 barra 7, que el básico es de 70.000 pesos, están cobrando, pero... Ahora es 90.000, ahí está. Y están cobrando por 200 y pico de horas, están cobrando 35.000 pesos, 32.000 pesos los compañeros. ¿Y con respecto a las empresas, hay despidos, cómo es la situación? Hay empresas que ahora están cambiando la razón social. Están poniendo a nombre de otras personas, como Seth Hunter, le dio la baja a la empresa y ahora está abriendo como Force Security a nombre de otra persona. Y no se le notificó a los empleados todavía del cierre de la empresa. ¿Y sabemos que los hacen renunciar cada tres meses? ¿Cómo es ese sistema? Sí, lo tienen con contratos. Únicamente el contrato no lo hacen efectivo, le van haciendo contrato cada tres meses. ¿Y cómo va a ser la manifestación hoy? ¿Se concentran en esta esquina y después? Nos concentramos en esta esquina y marchamos hasta Plaza Nueva de Julio.